Hola vecinos de la zona 13D de la urbanización Humboldt de Miraflores. Una vez más solicito la confianza de ustedes para representatividad de nuestra zona que no la ha tenido. Soy la señora María Tarcila Banto y me acompaña el señor Raigada, la doctora Joyle Cox. Queremos trabajar por la zona, queremos tener representatividad. ¿Qué puntos hemos señalado? La seguridad ciudadana, que es muy importante en este momento. Queremos la presencia de serenazgo más seguido, o mejor dicho, en forma continua, en los parques. Aun estos parques sean pequeños, es necesario la vigilancia de serenazgo. También queremos ver mejoradas las pistas, veredas, áreas verdes. Los jardines los queremos más verdes, más bellos para todos. Cumpliendo nuestra labor de ciudadanos, como la constitución política dice, que el deber y derecho de todos los ciudadanos participar en lo que es el gobierno municipal, pido su voto de confianza para este 27 de octubre y mejorar nuestra zona. Pido a los vecinos de Los Capulíes, a los vecinos de Augusto Gutiérrez, Javier Heró, la cuadra 4 y 5 de Villarán, de Marzano, de la cuadra 21 a la 28, nuestra Guilla en Espinosa, Esquenone, todas estas calles que necesitamos y vamos a incidir en las videocámaras que sean instaladas para la seguridad de todos nosotros. Ha sido una vez más su confianza, su voto, que acudan por favor el día 27 de octubre y les agradezco por la confianza. Muchas gracias.